Buenas tardes, amigos, y bienvenidos a esta nueva conferencia que proponemos desde el Museo Carmentice en Málaga. Bueno, comentaros que lo hacemos desde casa, desde una Wi-Fi doméstica. Esperamos que todo funcione bien. Os damos las gracias por vuestra atención y por vuestra acogida a todas las propuestas que realiza el Museo Carmentice en Málaga. También mi agradecimiento al equipo que lo hace posible por su apoyo. Y comentaros que la conferencia va a durar en torno a 30 minutos, 30, 40 minutos, que después habrá posibilidad de preguntas una vez terminada la misma. Esta conferencia surge dentro de un ciclo que habíamos iniciado en torno a tres autores de la colección permanente del Museo. Es el séptimo ciclo de relatos, de narrativas sobre la colección permanente. En otras ocasiones han sido temas transversales. Y en esta ocasión había escogido tres autores, como son Joaquín Sorolla, Ignacio Zuluaga y José Gutiérrez Solana, representados con obras muy especiales dentro de su producción. Ya hemos visto los dos anteriores y hoy vamos a hablar del caso singular, del caso de un autor especialmente disonante, como fue Gutiérrez Solana. Nacido en Madrid el 28 de febrero de 1886, fallecido en junio de 1945. Había nacido en pleno carnaval. Un hecho que le marcó porque él quiso que así fuera. Realmente fue un autor solitario, no dejó escuela. Y creo que durante toda su vida tuvo un especial interés y así también lo vieron otros autores, como Ángel González, en ser excepcional. Ángel González dijo de él que quería ser raro. Y yo creo que también utilizó las peculiaridades de su biografía en ese beneficio. José Gutiérrez Solana era descendiente de una familia de indianos que habían triunfado en México gestionando las minas de Potosí. Y durante un tiempo de su vida pudo vivir de la herencia familiar. Esta vinculación con este mundo de los que regresaban después de su triunfo en Sudamérica lo recoge en este cuadro, La Vuelta del Indiano, en el que representa el regreso de estos personajes, sobre todo en la zona norte de la geografía española. Y en la que los personajes aparecen brindando en torno a una mesa, con el ron, con las bebidas, con el mantel blanco. Y en el que se encuentran los personajes más importantes de la ciudad o de la sociedad en la que se encontraban. Al fondo del cuadro, en la izquierda, pueden ver su perro. Bueno, un perro que representa la lealtad y que probablemente podría ser su perro canelo. Aquí lo pueden ver con su hermano Manuel, inseparable, en muchas de sus tertulias y de sus travesías. Y con el crítico Sánchez Camargo, en una imagen tomada en 1945. Un crítico que realizó una biografía que tituló Solana sobre su obra y sobre su vida. Probablemente de las primeras biografías que se tomaron de él. Solana se va a caracterizar por captar una serie de imágenes visitadas, vistas, sobre todo del Madrid de su tiempo, aunque también viajó por Andalucía, por el norte. Sus padres eran oriundos de la montaña y se instala definitivamente en 1917 en Madrid. Comenzará a dibujar con su tío, que era catedrático de la Universidad de Salamanca. También estuvo en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Y se va a caracterizar por realizar escenas desde una visión oscura, vernácula vinculada a las raíces, bebiendo también de ciertos autores de la pintura española que veremos, como Goya, como Darío de Regoyos, o como el propio Ignacio Zuluaga, y tratando muchas veces estas visiones populares y costumbristas desde un aspecto sombrío. Con su hermano Manuel, va a dirigirse todas las tardes de los domingos a las zonas de las ventas del Espíritu Santo hacia el este de Madrid, donde va a realizar visiones populares, muchas de ellas, donde se celebraban bailes también. Aquí pueden ver el kiosco de la Gloriosa y el Puente de Ventas, y una de esas ventas del Espíritu Santo, donde él las visitaba con su hermano. Solana va a ser también un escritor, va a tener seis publicaciones, una de ellas novelas, y las otras restantes son libros de viajes y de costumbres, en el que él va a ir relatando estas visiones, que por otro lado están muy unidas a su propia visión, a su propia tendencia artística y estética. De estas excursiones que él realizaba en tranvía hacia el este de Madrid, y que según Ramón Gómez de la Serna suponía para él una especie de tránsito hacia ese mundo que buscaba, el propio Solana llegaría a decir, todos los establecimientos de la cuesta están llenos de gente que beben y comen. En las tiendas de comestibles se ven barreños de aceitunas, enormes barriles de escabeche, de arenque prensados, cajas con boquerones de Málaga. Hay también pescaderías, carnicerías, con vacas y terneras abiertas por el vientre, y cerdos boca abajo. Hay en su pintura y en su literatura un deseo de buscar también una visión tremendista de esa realidad. Aquí tienen una fotografía retocada de Solana y un cuadro que no deja de ser toda una declaración de intenciones sobre este autor. Es un autorretrato con muñecas. Solana se ha retratado sentado con su paleta de pintor y como en una especie de retrato familiar ha puesto a estos dos personajes que no dejan de ser muñecas con las que por otra parte convivía en su domicilio. Jean Cassou llegó a decir de él que era una casa que se movía al ritmo de los objetos a pilas y de los objetos de cuerda que estaban por allí con una gran profusión de objetos. Y en este autorretrato ya podemos ver una de las características que hicieron que Solana, a diferencia de Zuloaga, fuera considerado un pintor moderno, fuera aceptado por la modernidad. Y es esa característica de extrañamiento, de fusión o de situación entre lo vivo y lo muerto, entre lo que tiene vida y lo inane, en muchas de sus obras, como ocurre en esta que podemos ver aquí. Es extraño porque la visión de la que parte Gutiérrez Solana es la tradición española, es muy vernacular. Sin embargo, esa característica de extrañamiento, esa característica de visión desaforada, esa manera de ver la realidad fue entendida, fue comprendida y aceptada por la modernidad. De manera tal que tanto su presencia en la revista Grecia en 1920, su nombre a la hora de apoyar la fundación junto a Eduardo Westerdal del grupo ADLAM madrileño en 1935, como su propia participación en la exposición que ya vimos el otro día con la conferencia de Zuloaga de la Sociedad de Artistas Ibérico del año 36, hacen de él una figura extrañamente peculiar. Yo casi diría que Solana es la hipérbole de la España negra, es una exaltación de esa España negra partiendo de unas raíces que ahora iremos viendo paulatinamente. Y esta forma de trabajar de Goya, de Goya de Solana, es lo que llevó Antonio Machado a escribir esta frase, un texto sobre Solana que es una de las referencias más conocidas sobre este autor. Un autor que para Machado no es exactamente un seguidor de Goya, aunque lo sea, sino que es su antípoda porque pinta lo vivo como lo muerto, porque se recrea especialmente en aspectos muertos de los objetos, en la reflexión sobre lo inane de los objetos. Generalmente la recepción de Solana fue bastante negativa, expuso en París y no fue aceptado, pero para los años 30 y para el 36, justo antes de la guerra civil, Solana había sido un pintor aceptado y había triunfado precisamente o había expuesto en varias ocasiones, la primera vez en 1924 en el Carnegie Institute de Pittsburgh, un instituto formado o creado por un empresario, por Andrew Carnegie, para de alguna manera establecer una relación entre los autores americanos y europeos y aquí podemos ver una de las exposiciones en la que participó Gutiérrez Solana. De todas maneras, para la prensa norteamericana, esa aspereza, crudeza y esa melancolía con la que él retrataba la vida cotidiana española fueron tomadas como una visión demasiado extrema, exagerada y consideraron que no tendría una gran acogida entre el público. Y esto que ven aquí no es exactamente, aunque parece que está inspirado en ella, no es una bandera pirata, es la portadilla del libro que publicó en 1898 Darío de Regoyos con el nombre de España Negra. Como pueden ver, pues a ese anagrama, esa imagen famosa del mundo pirata, se ha unido el estoque, la banderilla y esa calavera tocada con una montera. Y aquí tienen la visión tanto de España Negra, de Darío de Regoyos, como la España Negra, que también escribió con el mismo título, José Gutiérrez Solana, en 1920, se cumplen los 100 años de esta publicación y para la que escogió una imagen religiosa. España Negra de Darío de Regoyos se debe a un viaje que realizó con Emil Berjaren, con el poeta belga, en 1888. Años después, el texto de Berjaren fue traducido por Regoyos y publicado por él. Y Gutiérrez Solana es uno de los libros en los que trabaja y toma precisamente el título de la obra de Regoyos. La temática de Gutiérrez Solana va a ser bastante amplia y diversa. Va a tocar el bodegón, visiones de la sociedad costumbrista, va a tocar la pintura religiosa, los toros, en los que vamos a ver diferentes influencias de otros autores. Aquí, en esta imagen de chulos y chulas, con una visión costumbrista y popular del Madrid, pueden ver una de las características de este autor, esa forma de tratar las imágenes y los personajes de forma primitiva. Esa repetición de los rostros, sobre todo los tres de la izquierda, desde el eje del personaje masculino junto al otro dos, que parece que están repetidos, que son como el mismo, casi vinculándolo a una idea de tipos, pero con una expresión casi desorbitada, sin apenas atmósfera, situados sobre un fondo oscuro y, como pueden ver, con una paleta, una gama cromática muy apagada. Perdón, que se ha quedado. Bien, esta visión de Solana tiene una relación completamente directa con el mundo que Francisco de Goya trabajó de las pinturas negras, esa visión de la masa y esos rostros convertidos también a veces en máscaras, que va a ser una temática que va a trabajar de forma constante Solana. Para Gómez de la Serna, las pinturas de Solana están hechas con el negro de la propia vida y en ese sentido va a trabajar y en esa continuidad va a trabajar Gutiérrez Solana. Aquí pueden ver los autómatas, una visión rural en la que los personajes aparecen situados, los personajes del pueblo aparecen situados en un primer friso con el pueblo al fondo. En esta ocasión hay todavía ciertos matices de gama cromática con el rojo oscuro de los tejados casi pardos y con algunos de los personajes que representan pues a ciertos aspectos de la vida en el pueblo, como puede ser el aspecto religioso. También se preocupa por representar pues el comedor de los pobres, todo desde una visión sombría, desde una visión triste, de una España deprimida, una visión que también supo llevar a su obra gráfica, como en esta litografía, muchas veces en composiciones prácticamente muy parecidas, similares, y que en su mayoría, aunque las realizó antes, se editaron justo después de la muerte de su autor, después de 1945. La tertulia del café Pombo es uno de sus cuadros más emblemáticos y famosos. En ella aparecen una serie de personajes que se reunían en torno a Ramón Gómez de la Serna en este café que estaba situado en la calle Carretas de Madrid con anterioridad. Gutiérrez Solana había visitado también el café de Levante, allí había estado en contacto con Valle Inclán, con Baroja, con Julio Romero de Torres, pero la obra más famosa que recoge estos cenáculos literarios, poéticos y sobre todo de conversación del Madrid de su tiempo es esta obra. En ella podemos ver centrando la composición al propio Ramón Gómez de la Serna con un libro en su mano él está de pie. Ese libro fue dedicado al pintor, a Gutiérrez Solana y en contraprestación a esa amistad el pintor le regaló finalmente esta obra para la que hubo una selección entre todos los tertulianos que pasaban por allí puesto que no todos podían aparecer. Entre ellos el primero es Tomás Borràs, Manuel Abril que fue uno de los críticos y pensadores de la Sociedad de Artistas Ibérica y José Esquina de la derecha y Bartalozzi y Cabrero y Cabrero Mons. Es una obra que en una restauración que se le ha hecho en el Centro de Arte Reina Sofía al cual pertenece se ha descubierto que hay otra obra debajo de ella es un aspecto curioso porque en ese momento Gutiérrez Solana necesitaba además dinero para su realización y utilizó una obra en la que una obra de contenido religioso en la que aparece una cripta y un personaje religioso arrodillado quiere decir que debajo de la sagrada cripta del café Pombo como la llamó Ramón Gómez de la Serna pues hay realmente una sagrada cripta y en ella juega esa situación de equívoco tan peculiar en la obra de Gutiérrez Solana al situar ese marco ese espejo o cuadro en el fondo ese es el equívoco no se sabe exactamente si es otra pareja que está sentada en el mismo salón en bajo situado en bajo del Pombo o si se trata de un cuadro colgado en la pared así mismo pues retrata escenas de la vida cotidiana como la reunión en la casa del Boticario en la que aparecen estos personajes masculinos individualizados como una especie de friso delante de esa pared los asfaltadores también los pellejeros que era también un oficio que había sido representado por Zuluaga en esta imagen tan conocida y emblemática y aquí pueden observar como aunque la paleta de ambos la de Zuluaga en la etapa de Segovia es oscura la de Solana lo es aún más porque incluso hasta sus blancos son turbios son apagados mientras que Zuluaga que además se aleja de Gutiérrez Solana por su regeneracionismo por su visión más regeneracionista de la de la sociedad pues tiene una paleta en la que los contrastes cromáticos son mayores que a las que se refiere la obra de Solana que además gusta de representar escenas cruentas como esta por ejemplo del ajustizamiento por Garrote Bill y otra pues de una profesión que suele admirar y que trató varias veces en sus cuadros como esta del capitán mercante que era un capitán de una nave que se dirigía desde el norte del país hasta La Habana y al que sitúa pues con la botella de ron con el catalesco el mercante era el gravina que aquí sitúa en esta especie de cartel o de prensa de la época y algunos de los elementos marinos como grandes caracolas o el globo terráqueo que indica pues el oficio de este personaje Solana va también va a realizar también escenas religiosas movido por una visión de todo lo que tiene de superstición superchería de rito en torno a la religión muchos de estos personajes tratados aparecen casi sin rostro siendo figuras envueltas bien en sus vestiduras de nazareno pero no capta exactamente la expresión de su rostro y cuando lo hace pues parece que están como embrutecidas aquí la influencia es clara tanto de Darío de Regoyos en esta visión de hijas de María todas vistas desde la espalda como grupo casi como una masa que se adentran hacia la iglesia o también de la visión más expresionista de su etapa segoviana en la que representa este Cristo crucificado de larga melena aquí aparece esa procesión más que la pintura o la religiosidad en sí le interesa la demostración como acontecimiento popular como hecho de costumbres y como también en estas procesiones pues se organiza el ritual también esa visión exagerada de las costumbres religiosas en esta escena antes de la procesión en las visiones de la mujer Solana también va a bucear va a bucear en la visión más desábrida y negativa del mundo femenino va a representar casi siempre estas mujeres relacionadas con los burdeles como ocurre con esta obra del Museo de Bellas Artes de Bilbao que fue la primera obra que entró en una colección nacional la primera obra de este autor que entró en una colección nacional pueden ver cómo sitúa en un primer plano en este friso estas mujeres en una calle que se abre probablemente a una plaza donde hay otro grupo en la parte posterior ellas aparecen agrupadas con una figura de mayor altura y el ojo pues apagado que se relaciona con la Celestina parece que fue un personaje que conoció en sus estancias en Santander y que suele aparecer de forma reiterativa en sus obras y este personaje vestido de mujer pero con rostro masculino pues parece que puede hacer alusión a un personaje pues travestido hay un autor que reivindicó un escritor que reivindicó a Gutiérrez Solana en el año 57 justo en su discurso de ingreso en la Academia Española de la Lengua que es Camilo José Cela y que dice que Solana fabricó a su imagen y semejanza un mundo en el que vivir otro en el que agonizar un mundo en el que tráfico y burlón dice en el que morir yo creo que más que fabricar ese mundo Solana fue como un coleccionista escogiendo esas escenas que no eran generales pero que existían y las fue recopilando para construir ese mundo la obra que da pie a esta conferencia que pertenece a la colección Carmen Thyssen adquirida en 1996 es Las Coristas una obra de la etapa de la etapa de producción del autor de su madurez una temática que había iniciado Gutiérrez Solana en 1915 y que va a ser reiterativa esta serie de personajes que él también va a llevarlos a su literatura al segundo volumen de costumbres españolas y con un título que es el mismo que el del cuadro de Las Coristas y donde relata la vida o la doble vida de estas mujeres que se dedicaban a vivir de los teatros ambulantes por las diversas ciudades pero que muchas veces para ayudarse en su mal vivir pues tenían que ganarse la vida de otra forma aparecen aspectos de las costumbres de otras regiones a través de los vestidos como el de la figura de la derecha vestida de Marino de Santander probablemente algo que ver con la actuación que habían tenido que llevar a cabo el sombrero de picador y un vestido pues también relacionado con el mundo taurino en la silla del primer término y la figura de la Celestina probablemente situada a la izquierda de la obra vestida toda de negro con un abanico con una representación del mundo de los toros y el bolso como símbolo del dinero cogido fuertemente con la mano su rostro es también un rostro masculinizado con una expresión bastante dura aquí ocurre igual en esta escena posterior a la de la colección del Museo Carmentissen donde puede verse que la Celestina puede ser esa figura central que casi organiza la composición en una forma piramidal con esos colores sombríos pardos oscuros con esos blancos tristes y apagados y también ocurre igual en esta visión de mujer ante el espejo en el que Gutiérrez Solana se adentra también en una escena de la intimidad femenina en un momento de su intimidad El mundo de los toros fue también un mundo al que Gutiérrez Solana se sintió cercano a veces desde una forma ambivalente también sabiendo que era un espectáculo cruel aquí aparece vestido de torero es el primero que está sentado a la izquierda y parece que formó parte del grupo del torero Bombé con el que pudo participar y al que conoció y en las escenas de toros se advierte una mayor influencia del mundo de Goya en los graderíos de las plazas en esta ocasión es una visión de la plaza de las ventas por supuesto aún sin acabar en la que aparece ese desorden de la corrida a veces no suficientemente establecida y organizada aparece también en los tendidos de este picador y el toro con ese caballo herido al mismo tiempo que el propio toro en esta visión de la capea de ronda donde si se ve el triunfo del torero y varios momentos como simultáneos de la propia organización de la corrida de toros o el arrastre que si tiene que ver con escenas que realizó el propio Goya en el que a pesar de ese aspecto narrativo de la corrida de toros si se detiene como pueden ver en el detalle el pintor de fuente de todos en la visión de la muerte con el caballo herido en un ángulo de la composición y también como no pues tiene influencias como podéis ver en este desolladero de la obra del breve periodo de la España negra de Darío de Regoyos un pintor mucho más vinculado al anecdótico que el propio Sonana que deja toda su obra desprovista de este mundo quizá para cargarla aún mucho más de seriedad pero en el que se escogen pues composiciones con ciertos con ciertas características comunes y el mundo también de las mujeres toreras en el que como pueden ver utiliza una silla como había utilizado en la obra las coristas de la colección del Museo Carmentissen con un primer plano con el friso de las figuras después con un fondo plano también porque a veces Solán altera las las reglas de la perspectiva tradicional en ese deseo de buscar un cierto aspecto primitivo en su producción se sabe que trabajó con la fotografía y es bastante probable que alguna de estas obras estuvieran inspiradas en fotografías de la época las máscaras y el carnaval es probablemente una de sus aportaciones más felices y también más especiales al mundo artístico para Eduardo Westerdal las máscaras de Goya tenían un sentido primitizante y para Solana era mucho más personal y un día sus raíces en lo inquietante en esa situación inquietante aquí pueden ver también en esta escena de gigantes y cabezudos cómo utiliza las diferentes escalas para también producir ese desasosiego que a veces busca en sus obras unido a ese perfil y ese contorno completamente oscuro que maneja con ese trazo muy firme en sus figuras el taller de caretas que fue utilizado tanto por Solana para otro cuadro como para obra gráfica como para ser estampado en obra gráfica y que muestra la preocupación y la visualización de ese mundo del mundo del carnaval de lo grotesco de lo satírico de lo burlesco que convive de lo inerte que convive al mismo tiempo con lo vivo en este taller de caretas en el que aparece pues el artesano parece que en el barrio de las Vistillas que fue frecuentado por Solana con cierta frecuencia existía un taller para realizar estas máscaras del carnaval de Madrid y en estas obras en esa búsqueda de lo inquietante es donde Solana se encuentra con ciertos aspectos que luego van a ser trabajados por la modernidad por el surrealismo por la nueva realidad en esa unión entre los maniquíes que representan lo vivo pero que al mismo tiempo son objetos también esta visión mucho más desenfadada pero también más grotesca de estas máscaras bailando en la que se aleja de esa visión moralizante que había trazado Goya en sus obras y lo acercan a la obra de autores como James Emsor o Emil Nolde Emsor artista belga va a trabajar las máscaras a veces con un colorido mucho más llamativo con esa visión grotesca inquietante de caricatura en la mayoría de su producción él también las máscaras están relacionadas en su vida de forma biográfica y va a ser un leitmotiv que va a repetir en su producción en Solana va a pervivir ese mundo en su obra gráfica como pueden ver bueno esto es un dibujo pero también en obra gráfica que producirá posteriormente y lo macabro lo lúgubre lo luctuoso lo tétrico van a aparecer también en la obra de Gutiérrez Solana en lo macabro hay una ruptura de lo convencional en esa ruptura quería también trabajar Gutiérrez Solana en su producción una mirada que se vuelve que termina volviéndose en esa ruptura expresionista o incluso hiperrealista no hay en su obra una visión moralizante como ocurre con otros autores del pasado como en Juan de Valdés Leal y Nictu Oculi en este abrir y cerrar de ojos en el que la vida se acaba como en un soplo aquí aparece la calavera o el esqueleto apagando la vela de la vida con el pie sobre el globo terráqueo y aparecen representados objetos que simbolizan el poder y la riqueza del mundo desde la mitra papal al collar del toisón de oro que aparece sobre estos objetos a coronas a joyas la espada de un caballero y también el conocimiento del mundo sobre todo eso es la muerte la que vence que aparece con la guadaña y con el féretro y portando un féretro y eso también va a ser motivo de la producción de Gutiérrez Solana va a ser motivo de su producción en ese mundo hiperbólico en esa exacerbación de los temas de la España negra que llevó a cabo a lo largo de su producción en muchos de sus aguas fuertes va a repetir escenas ya trabajadas con anterioridad en el mundo del óleo pero va a tener una mayor capacidad de comunicación con el gran público a través de esa producción y para terminar ya con este capítulo y casi con el final de la conferencia esta visión del fin del mundo casi bueno apocalíptica realmente esa visión de que las trompetas han tocado y ha llegado el fin donde utiliza como fondo el cuadro que aparecía en su obra sobre el marino mercante y que tiene que ver también con otro con otras referencias de autores centroeuropeos del renacimiento de la edad media con Jan van Ey con el propio Bosco con este díptico en el que aparece el juicio final con ese desorden y ese caos que conlleva esta visión del fin del mundo esa visión apocalíptica y para terminar una reflexión sobre la producción de Solana porque hemos hemos hablado del desasosiego que produce su producción con una constante a lo largo de todos los temas que toca a lo largo de todas las temáticas y he dejado para el final esa idea de la rabia no hay en Solana un sentido de denuncia social hay una constatación pero no un sentido de denuncia sin embargo leyendo numerosas críticas y opiniones de autores de críticos de arte que opinaron sobre la producción de Solana muchos de ellos se refieren y necesitan un vocabulario ligado al gusto al tacto también en ocasiones al olfato José Nogales en el liberal en 1907 escribió que su obra removía la bilis del espacio del apacible concurso Margarita Nelken en esta obra que pueden ver de los caídos y que se encuentra y hay un error en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y disculpen habla de una fuerza de expresión que lleva que esta obra que representa una orgía triste un prostíbulo con esa visión de la bohemia ligada a la guitarra las cartas el vino y esa visión de ese interior pues sordido habla de que es un cuadro que olía a mal que olía a podrido y a porquería Juan Ramón Jiménez cuando conoce a Gutiérrez Solana en el Café Pombo dice que es una figura de sal gorda y además lo vincula también a esta temática dice la vez que lo vi en Pombo vao de invierno banquete de olor delgado dorín de gato me pareció un artificial verdadero compuesto con sal gorda piedra ojos de vidrio atún en salazón y raspas en la cabeza Tomás Borrás que es el primer autor que aparece a la izquierda del cuadro de la tertulia del pombo que era un tertuliano y que era un escritor y periodista dice que continúa y ahonda lo amargo de Larra sin su sentido crítico y aleccionador y es como un pedazo de carne cruda llena de moscas que nos presenta la vida pudriéndose de los miserables Juan José López y Borr que era psiquiatra habló que el mundo de Solana es una revelación visceral y en ese sentido era el pensamiento de esa rabia contenida la pintura de Solana no está hecha solo con la cabeza y con su técnica claro con su habilidad técnica está también hecha y surge del estómago que de alguna manera es donde está ese efecto de los nervios y de la sensibilidad ya saben que hay también estudios que dicen que en el estómago hay una especie de segundo cerebro la obra de Gutiérrez Solana que no deja indiferente y que golpea y sacude con esa inquietud y ese desasosiego es una obra que desde luego conmueve y no deja indiferente y sin más pues muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!